Muchas veces veo en Twitter a Sebas y a Buyer Diciendo El rey del foodtrap soy yo Os un abrazo muy fuerte desde aquí chicos Os mando un abrazo He hecho un intento y ya estaría Y me he pasado el 190 por el nabo O sea el foodtrap 190 por el nabo Por el nabo Porque directamente es 191 Quizás entendí mal A ver Seguramente no quiso decir El rey del foodtrap soy yo Os un abrazo muy fuerte desde aquí chicos Os mando un abrazo Gracias por el abrazo Pero esta última parte como que me pone loquito O sea el foodtrap 190 por el nabo Por el nabo Yo te puedo llegar a entender querido Mario Que hables así del hijo mayor De mamá Buyer Quien en el ambiente de foodtrapero Sabe que con un autocompletar le gana Y muy cómodo Pero a mi De verdad Mario A mi El 191 querido Mario Es muy fácil de sacar hoy en día Pero muy fácil Y te lo voy a demostrar Sin cuenta tocada El rey tiene que volver chicos El rey tiene que volver Dimos tiempo de ventaja Y hay que conseguir el 191 En solamente dos intentos Si no lo consigo 24.000 fifa points Disponibles para ustedes Sorteo en Instagram A ver con esta formación Mario Tengo fe con esta formación Bien Rolo Me gusta Aparentemente están cayendo iconos Vinicius ¿Por qué no me toca el chipeado? El baby pelé que acaba de salir O yarzabal Lo elijo acá Y vamos a ir para el otro extremo 191 O sorteo de 24.000 fifa points En Instagram Bueno 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 Parece que Parece que Pulguita Rolo Y acá me hace un poquitito De ruidito Que me pasen el rabo por la cara Me hizo calentar un poquito Se puede Rosita es bomba Rosita es bomba Andresito Iniesta Español ¿Cómo no van a tener química Iniesta y Messi Después de tanta magia que nos regalaron? Vamos con Rakitic Misma media Liga que me sirve Y a ver de este lado 191 Objetivo Pero sin duda Sí Elijo media Recién empezamos Elijo media Acá Quisiera elegir media Y Y entre 83 que no me sirve Y 83 que me sirve Vamos con promes 75-52 It's good Centrales Dale 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 191 acá te tengo Acá Podría elegirlo a Gabote Si tuviera la carta de 99 Pero vamos con Sidney Seguire me sirve Medio 84 Yo no puedo creer Cómo con tanta Con tanta confianza Se anima a alguien Que es el rey Del pack opening A desafiar al rey Del foot draft No querido Mario Hoy te paso el topi mío por la cara No el rabo El topi Bien Me gusta Bueno Primer toti Sergio Rambo Ni se duda Sergio Rambo Ven para casa Quien haya aprobado estas cartas Quiero que me pongan en los comentarios Que aún De estos 5 que tengo acá Mínimo 3 titulares Y el 191 lo tengo encaminado Se elige 92 Es imposible decirle que no A ver 89-92 A encaminar esto por favor Bueno El que más tiene Necesito más potencia Más poté Bien Alote Alote 89 Media Quedan 2 posiciones Más Y tengo que meter una bomba Que no está viniendo No está viniendo Medio 89 Elijo Bien con las medias Pero para meter un 191 mínimo Tenemos que tener 3 totis Acá tiene que venir uno más No viene Bueno con esto Nos vamos para arriba Con la química Y lo tenemos cerrado Chicos Química 89-99 Podríamos estar mejor Si Pero no estamos mal Acá hay que llegar Con un 91 de media Para ir manteniéndolo Es muy difícil subir acá Vamos acá 86 Español No me suma química A ver Acá A ver Acá Centrales A ver acá Me bajó 88 Ya estoy poniendo loquito A ver acá Bien 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 Davison Totis Preferentemente No me tocan 84 Otro jugador de champion El rosa Que es donde te tocan las bombas atómicas Y no me toca bomba atómica Me toca un medio 88 Que no me sirve Últimas dos opciones Últimas dos opciones Aquí en Fegua Necesito tu power hermano No puede ser Que me hayan papeado Y me hayan pasado el rabo por la jeta El último El último Del primer Futra Bien con Fideito Lo elijo Fideito medio 86 Tenemos el 189 Con el cual estoy igualando solamente mi récord Pero necesito el 191 Porque Mario me tocó el ojete Dame el 189 Dale Dame el 189 Dale que Dale que el DJ me metió el dedo en el ano Dale 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 Esta No Esta podría ser No Puede ser esta Pero voy a ir por acá Porque tengo doble delantero A ver A ver A ver A ver Elección de capitán Es muy bien Que lastima que no es el Frank Pero al Baby Figo Le digo siempre que si Bienvenido Baby A ver A ver A ver No me gusta el colorcito No me gusta el colorcito No me gusta ni siquiera la liga que viene Pero Wagner Adentro A ver Colorcito roto Bien Roll otra vez Me vino antes Me viene ahora Ay 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 Como El Pity lo elijo porque Porque está loco Mirá Mirá que bien que queda El Pity con Roll y con Wagner Me vuelvo loco De verdad no había otro mejor A ver Vos El mejorcito español Y a ver acá Te pido por favor No empeces a bajonearmela Pero es increíble Te pones feliz Y viene el honor brillante Como puede ser A ver Dale En serio En serio Me ya me mandaste dos Es el tercer honor brillante Lo tengo que elegir a Rodri acá Peor es nada Rodri por el Pity Me suma ahí un poquito Pero no es lo que quiero A ver A ver Te pido por favor Esport Bueno Garecito Bey Si Sin duda Garecito A ver acá Centrales Necesito subir la media Bien 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 Primer Toti De Rafaelito Varane Se elige Por qué no me lo mandas a Godín después Por qué no me lo mandas separados Me está gustando esto chicos Cielini Y si Si Para casa Por media Más que nada Porque química no A ver acá A ver a Batidora Segundo Toti En esta elección Acá estaría lindo Que un arquerito Toti O un Tercer Toti Esto es lo que necesitas Esto es lo que necesitas 9086 Esto es lo que necesito Para un 191 Estamos bien Necesito Una bestia de arquero italiano O empezar a mejorar Esto de otra forma Acá Te pido por favor Bomba Viene colorcito Ay Ay Cuarto Toti Cuarto Toti El Chelo Marcello Me sube química Me subirá química Chelo Por No Menos 2 Menos Dale Pero en serio No me encaja en ningún lado Quiero sacar esos no brillantes Por favor Y es por A ver Vos por este 91-95 Pero Handanovic Por Ciellini 91-96 Y un punto Es un punto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Medio 88 Jordi Me sirve mucho Pero el central Me soluciona todo Porque piquecito Lo pones de centralcito Y te resuelve todo el quilombo 191 adentro Porque no me llega a tocar un técnico español Y te voy a romper todo El Chelo Marcello De verdad No me va a ir en ningún lado Todo me Ah Pero me baja Pero me baja Porque Why do you Bajar me Te pido por favor 190 191 Claro Porque tiene 90 Figo Y 89 Estoy al límite Todas las cartas Que me tienen que tocar De acá al final Tienen que ser arriba 90 Difícil Obviamente Acá con loquitas Al carajo Me bajó Asensio para adentro La mejor cartita A ver si No Bien ahí Y necesito volar Esos no brillantes Te lo pido por favor Me baja Menos 3 Y tampoco me sube ¿Por qué me están tocando Cartas de mierda? Necesito mejores valoraciones Y estamos acá chicos Estoy acá Me quedan dos cartas Necesito cartas Arriba de 90 y pico Te pido por favor Rosita 88 Jordi Alba ¿Me puede llegar A solucionar algo? No lo sé Sinceramente Porque estoy Re cagado De que se me escape El 191 Última Carta La última Si no es Arriba de 90 Ese marco De mierda Ay Leo Vino Leo Para salvarme Las papas Vino Leo Para salvarme Las papas Con su 95 Todo Solucioname Todo este quilombo El 90 No bajó Pero tiene que subir No puede ser Que no me suba A 191 O sea Si no me sube Estando ahí En el banco De suplente No tengo Mejor carta Que en la otra Porque lo máximo Que tengo Es un 85 Y el 85 Asensio Jodeme Que se me escapó Vamos A elegir Técnico Vamos Con el muchacho Brillante Español Y acá Tienen El 190 Lo único Que me queda Es probar A Leo Porfigo Y no sé Si me dará No me suma La que lo parió Asensio Acá Esto no me suma Esto no me suma Esto Más 2 190 Si yo saco A Vergara Por el Medio 85 8 9 10 Más 5 8 Puntos Y Sport Vos me vas a decir De verdad Que no me vas a dar 191 Espero que sí Porque primero DJ Mario Me va a pasar De verdad Al rabo Por la cara Y no quiero Vergara Haceme happy Vergara Ahí está Lo sabía Lo sabía Lo tenemos No está chipeado No está chipeado Chicos No está chipeado 191 Adentro Es verdad Que lo estoy festejando Con un poquitito Más de emoción De lo que lo tendría Que festejar Porque lo consigo En la última Campanada De la mano Del puto Amo Del rey Messi Ahora Mario Querido Veremos Quien es el primero De los dos Que llega Al 192 Ten en cuenta Que mi cuenta No está tocada Se terminó DJ Mario Estamos igualados No estát No estát No estát No estát No estát Gracias por ver el video.